¿Cómo mismo, Alele? ¿Cómo, Alele? ¿Cómo, Alele? ¿Cómo, Alele? ¿Eso es donde está allí? Hachmullo es un velo. Estuvo bien con el gerullo, Y orchestra y cómo iba a la derecha... No, 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 no. No, no, no. Aquí no estoy buscando mi asiento. ¡Para! ¡No se va a subir! ¡No hay! ¡No hay que subir! ¡No hay que subir! ¡No se va a subir! ¡Nos se ira! ¡No se va a subir! ¡Haaah! 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 ¿Tú están en el lugar? Aquí a la la la. ¿Tú en el lugar? ¡No, no, no yo tengo ahí! ¿Me escuchan el lugar un lugar en la vida? ¿Cómo te quedas con la escala? No me 업lems, me 업lems. No, no me 업lews. No, no? No se me jure en un marcado. No. ¿Vamos vas a ver? Ey, chai chiqui esta acertada a mis ato. ¿Vamos a ver? No. ¿Is que esta en la escala? ¿Por qué? ¿La escala? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está llegando aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!